Bueno, se trata un poco de fusionar lo que es la música con una actividad física, mental, consciente, conectándonos y reviviendo el presente, que por ahí tanto nos cuesta, ¿no? Que siempre estamos un poco entre el pasado, el futuro, y eso hace que estemos más ansiosos, más tristes. ¿Bajar un cambio sería la cosa? Tal cual, tal cual. Bajar un cambio, poder conectarnos, descubrirnos, sentirnos. Van a ser técnicas de yoga, pero sin involucrar nada de lo que sea mántrico, o sea, técnicas. No va a ser algo puramente oriental. Vamos a usar algunas técnicas, sí, de respiración, de movimientos, de articulares, musculares, pero se va a dividir en tres etapas. La primera parte, un poco conectarnos. La etapa del medio es algo meditativo, pero más activo, con una música activa y moviendo todo integrado el cuerpo, no por separado. Y la tercera parte va a ser algo como llamas quietud, pero corto. No es que la gente se va a preocupar y va a decir, uy, yo, qué meditar, me cuesta. En realidad, tienen que ir a probar, tienen que ir a probar y descubrir lo que es esto de la meditación activa y pasiva. Que van a ver que no es nada así tan místico, tal cual, tal cual. La idea un poco de este proyecto, de esta experiencia que queremos hacer con Nora, partió de una experiencia musical que tuve yo hace un tiempo estudiando algunas cosas que eran exclusivamente musicales, unas escalas, algo que tenía que ver con la improvisación y era sobre unas bases muy tranquilas, o sea, sobre algo que era muy tonal, muy tranquilo. Y estudiando eso, de rebote, sin querer, entré en una especie de estado muy similar al que se alcanza la meditación. Y dije, uh, esto lo podemos explotar. A mí, a mí todo lo que, o sea, cualquier experiencia musical que suelo tener, a mí me gusta compartirla. Entonces, inmediatamente se me ocurrió hablar con Nora, que es una maestra en esto, y le encantó la idea, y básicamente es eso, digamos, usar, en este caso, desde mi lado, ¿no?, como facilitador, a la música para, digamos, poder aquietar la mente. A mí siempre se me viene la imagen, cuando pienso en esto de bajar con la música, con una especie de gato muy nervioso, que uno le acaricia el lomo despacito, hasta que el gato de a poco logra bajar. Y la música de este tipo te hace eso un poco, digamos, y me parece que es lo que Nora hacía recién referencia, de que por ahí uno está todo el tiempo entrando y saliendo al pasado y al futuro, pensando en, uh, esto lo debería haber hecho de una manera, o mañana, el mes que viene, lo que fuere, y le cuesta disfrutar el, no sé, una hora de, no sé, de ahora, digamos, de decir estoy con la mente acá. Y, digamos, es algo que, más allá de que la idea esté buena, es algo que no se genera de una manera inmediata, sino que requiere una práctica, digamos. Hay que lograr, hay que practicar vivir en el ahora, digamos. Y, bueno, es una experiencia que nosotros dos queremos probar cómo nos va y, bueno, y regalársela a toda la gente que quiera sumarse.